Lágrimas Lágrimas Vuelvo en pasto Padre mío Tus hijos te han olvidado Padre mío Cómo se burlan de tus mandatos Ni con mi muerte Pude enseñarle La que estuve Como mi madre No existe Alguna Más quedan unas Que si merecen Que tú les den La fortaleza Para esas Luchas Que tus hijos Día que el día Deben vencer Ellos se matan Ellos se roban Ya ni respetan La que se esboza Del amigo fiel Malditos vicios Que los ahogan Se han vuelto rocas Porque Porque Vuelve Rey de Gloria Que si el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Nada le faltará Que si el buen pastor Que si el buen pastor Al que me siga Al que me siga Nada le faltará Dichosos Dichosos son los misericordiosos Misericordia Ellos alcanzarán Al que me siga Nada le faltará Nada le faltará Nada Que si el buen pastor Que si el buen pastor Que si el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Al que me siga Nada le faltará Vuelve Rey de Gloria Vuelve Rey de Gloria